Tenemos el gusto y el placer de invitarnos al Festival Ambiental y Cultural del Árbol en la institución educativa El Remolino en homenaje a Juan Hernández, junio 8 y 9 del 2023. Licenciado Hernán González Áviles, el coordinador general. Este evento será concertado con el programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura. Repito que esto es bien importante, el evento será concertado con el programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura. Así que están todos cordialmente invitados.